En estos momentos el Juzgado Administrativo Municipal afina los últimos detalles del expediente en el que se documenta la invasión, con cuando menos 18 construcciones de madera, en el fraccionamiento Los Agaves. En estos casos, reconoce Juan Mejorado Olagues, aplica el desalojo al encontrarse la invasión en áreas de uso común. La invasión nueva según nos lo hace llegar la propia Dirección de Desarrollo Urbano, recordemos que este Juzgado Administrativo resuelve controversias entre particulares y de particulares en contradependencias, en ese sentido como parte actora la propia Dirección de Desarrollo Urbano nos hace llegar algunas quejas de vecinos en el tema sobre el retiro y destrucción de todos y cada uno de algunos jacales que ya se encuentran por ahí, o de algún material el cual han puesto algunos vecinos, o no pudiéramos llamarle vecinos, algunos que han llegado a invadir, que no son propiamente vecinos del lugar, el cual los mismos vecinos se oponen a que esto pase por ser un pulmón y ser una zona de áreas verdes y nosotros tenemos que intervenir en virtud de que se puede dar un problema mayor, en este caso se puede convertir en un delito o un ilícito, que tendría que percibir la propia Viscalía General del Estado y tendríamos que estar lamentando a ellos. En ese sentido nosotros vamos a preservar la integridad de los mismos y salvaguardar emitiendo una resolución que en breves días estamos ahorita en estudio.